suscríbete a nuestro canal de youtube fm del rock argentina difusión independiente amigos de fonda del rock argentina estamos como siempre con las entrevistas del rock conociendo y compartiendo bandas de argentina y de latinoamérica hoy vamos a conocer una banda de pan rock llamada patada punk patada pan rock lo tengo a nano del otro lado en línea para charlar un poco de la banda y contar cosas del disco y de todo lo que están haciendo antes y ahora en este preciso momento como estas no hola qué tal césar cómo estás muy bien bien pero muy bien acá pasando los días por argentina buenísimo en dónde estás ahora nano y en la casa de mi mejor amigo y guitarrista con el cual he compartido monte de daño y un montón de shows el colorado que natas y uno de los mejores guitarristas del rock and roll argentino en ramos en ramos mejía buenísimo en ramos mejía buenos aires ahí en la zona oeste y eso no es que tal cual y si me conozco conozco esa parte sólo va este ramos mejía catán san justo morón todas esas partes bueno yo estaba en el 28 viviendo en su momento este ahí en catán en la matanza claro 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 ahí la gente la ferrer también está por ahí cerca mando saludos también a toda la oeste a toda la gente la matanza de la gente la matanza que tiene mucho roca 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 totalmente ahí está llevar está bueno circus bueno cuántos recuerdos también también sí 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 totalmente claro claro sí 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 hay varios está momo también no sé si está todavía o lo cerraron a momo también por ahí la verdad que por ahí no anduve todavía pero bueno sí 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 que en su momento tocó cambeleo ahora que me acuerdo pero eso fue hace un par de años atrás todavía no estaba todavía no estaba esta peste que no nos permite laburar y que bueno que nos cortó un poco los pies no pero acá estamos los artistas independientes tratando de sol para esta crisis buenísimo patada pan rock es tu proyecto más personal nano patada pan rock es una banda que nace en 2010 en bariloche hicimos cuatro discos el primero se llama mundo comadreja el segundo se llama pan casero como punk pero casero sí el tercer disco se llama desordenes mentales que lo grabó el productor de barona que por hoy es el baterista de los mentirosos y gran querido amigo de barona y el cuarto disco lo grabamos con Pegasus record con actuaciones de invitados como robert bryan luciano napolitano rubén alfano pablo chocón grondrio mal momento y demás amigos que nos ayudaron a sacar ese disco adelante no buenísimo un disco con grandes invitados como como nombraste napolitano los chicos mal momento una banda punk rock con muchos años ahí en el circuito este así que pavadas de invitados tuvo el disco sí gracias a dios y después de eso bueno yo me fui de viaje solista casi cuatro años a hacer en forma solista todo lo que es patada por bolivia perú ecuador y colombia buenísimo llegado recién llegado hace pocos meses atrás cómo fue esa experiencia por por parte de sudamérica mira fue muy bien en bolivia y en perú vendimos muchas copias del discrito hice el tributo ramón el tributo solista en bolivia en bolivia hice un trigo que se llamó patada en las bolas porque como eran bolitas se volvió jodía le puse patada en las bolas y después en perú conocí a los saicos estuve tres días de gira con los saicos en ecuador pará 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 los saicos los históricos saicos estás hablando los históricos de carlos de carlos esteban y los que quedan vivos no tremendo tremendo que están están en la en el rompan todo de netflix los saicos le digo a la gente que por ahí que los saicos para mí fue la primer banda de barro de sudamérica si que me interesa demoler la estación del tren ah no chicos de las afueras de lima de san miguel si 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 y que un día comprando gestados en el callao me encuentro a carlos bueno lo abrazo viste le digo carlos por favor firmame la remera yo andaba con una remera argentina si me la firma me dice vos que tocas fiera y yo toco el bajo le digo dice bueno me necesito comer un ceviche me quedé cinco días de gira con carlos claro si si los saicos que es una banda histórica en el perú este para aquellos que desconocen los saicos este vayan al rompan todo de netflix este que es por cierto es medio polémico ese ese documental pero ahí van a encontrar a los saicos que es una banda una banda histórica de pan rock este creo que es la primer banda de pan rock en la historia este después vino la movida inglesa pero yo diría que no se que no vayan a rompan todo porque rombo todo es como una publicidad de santolalla de toda la banda de santolalla se olvida de un montón de bandas se olvida de aeroglu se olvida de papo se olvida de ataque 77 se olvida de dos minutos como que se olvida de muchas bandas que vayan directamente a youtube a los saicos y van a tener toda la discografía desde 1963 esa gran banda de pan rock de San Miguel Lima Perú si, si, si vayan a donde quieran pero vayan muchachos digo el rompan todo porque hay muchos que han ido al rompan todo y de ahí empezaron a conocer algunos no conocían Soda Stereo increíble y algunos desconocían lo que era vivo yo morfé el viaje en Bolivia en Perú en Ecuador en Colombia con Soda Stereo tocando dos canciones yo tocaba de música ligera y el séptimo día en restaurantes y si todos los conocen hay bandas en Sudamérica en Argentina que las aman como Soda Stereo los Enanitos Verdes Vilma Palma que a mi no me gusta me parece una porquería pero bueno a ellos les encanta y jamás no creen un temanito con un revólver en la nuca el papo el que me gusta pero bueno son cuestión de gusto bueno pero pero ¿sabés qué pasa con esas bandas? que gracias a esas bandas han dado una apertura no solamente musical sino también radial de lo que es la cultura y la música argentina o sea no hay un músico argentino que no lo haya ido bien en Latinoamérica es tu caso por ejemplo que vos has recorrido Sudamérica siendo argentino tiene abiertos las puertas y obviamente siendo músico mucho más bueno sí gracias a Dios sí y en Huanchaco en Perú en el norte del Perú donde se se utiliza mucho el surf estuve participando representando a Argentina en el mundial de surf tocando con Interrupters que es una banda de Tim Astrom tocando con Tim Astrom solista tocando con Richie Ramones en Galápagos y la verdad que fue una linda experiencia una linda experiencia poder representar al país con semejantes bestias del pan rojo sí 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 totalmente has tenido una tremenda experiencia y has conocido tremendos artistas en tu recorrido ahí por Sudamérica sin olvidarme de mis hermanos de acá de Argentina Lodón de Loque es una banda que hace mil años que tocan antiguamente era en lengua larga tocaron en Costanera Sur más de nueve años tocaron con Botafogo han grabado disco es una banda muy reconocida a nivel Rolling Stone nacional son chicos de la Ciudadera que han dedicado su vida al rock claro claro sí totalmente totalmente así que estuviste girando cuatro años por distintos países de Sudamérica me decías en principio casi casi cuatro años dice Bolivia Perú Ecuador Pasto en el Pasto Panfez en Colombia hicimos San Diego California Santa Mónica Santa Anita Santa Bárbara Sacramento con los Interruptor volvimos a Guamanchaco y ahí nos agarró la pandemia buenísimo buenísimo y ahora si yo te pregunto musicalmente en cuanto al rock vos que estuviste en esos lugares que viste un poco su cultura musical como es el rock en esos países donde fuiste hay mucha movida rock es más o menos sé que Bolivia sé que Bolivia no tiene un gran circuito de rock hay poco rock por ahí hay más blues hay más lento en Perú sí hay mucho rock le mando un gran saludo a la FUC unos grandes amigos que son los O de Estéreo de Trujillo en Ecuador toqué con los Tony Montana que son la banda de band rock número uno de Coyaquil en Colombia toqué con podredumbre y en ya te digo en Estados Unidos toqué con Los Rancis con Interruptor y con demás bandas con soporte cuarto soporte de Distiller que es la mujer del cantante de Who Fighter son honores que se da uno y que no piensa que van a pasar en el viaje pero que sucedieron sin querer sí 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 o sea que musicalmente en cuanto al rock viste viste una movida más o menos interesante en algunos países sí sí en algunos lugares en Quito la pasé muy mal por él en Quito yo tocaba en los trenes en los subtos en los trollebús que son como buses como colectivos viste de tres cuerpos y que la pasé mal mal loco o sea la pasé muy mal no se acababa ni para pagar el hotel pero bueno en Guayaquil la pasé bien en Montañita tengo ya todo un circo armado que realmente estoy volviendo ahora para ahí y estoy muy contento de volver porque hay mucho laburo claro o sea que tu idea es volver de nuevo a recorrer esos lugares más allá de esta pandemia si ya en 10 15 días estoy partiendo para allá hay algo que sucede cuando salís de la frontera argentina es que al músico no le hacen vender entrada no le dan una cervecita y una empanadita para tocar te garpan loco te garpan entonces eso te hace vivir como músico y te hacen alternecer tu alma y te da ánimo y te pone mejor lo entendido o sea no como acá que tenés que vender entrada tenés 50 años tenés que vender entrada o sea cualquier cosa ¿por qué? porque hay un millón de bandas que tocan claro como allá no hay rock una banda rock despreciada y es garpada entonces yo me vuelvo para allá por eso por el laburo porque tengo 54 pirulos y puedo vivir tengo mi cabaña de clase de bajo de clase de guitarra clase de batería tengo un dúo y realmente voy por eso no porque quiera ir que me muera de ganas voy porque solamente sobrevivo mejor allí claro claro ¿en dónde dijiste? en Guayaquil me dijiste que ibas a volver en Guayaquil toqué con los Tony Montana en la zona rosa y lo estoy radicando en Montañita o sea ya te radicás ahí en Ecuador entonces sí sí voy a tratar de sacar los papeles allá porque acá la verdad que no pasa naranja ajá bien o sea que te vas con toda la música de Ecuador ya directamente tu lugar en el mundo sería prácticamente con guitarra con mi amplificador recargable mi manager dice acá con mi valija llena de rock pará y el manager también va para Ecuador ¿no? mi manager no no va para Ecuador está acá y te voy a pasar un minuto con él porque me gustaría mucho que te salude y que salga en esta nota porque es un hermano de la vida que hace 30 años que lo conozco que grabamos discos que tocamos en 30 años de rock nacional es uno de los mejores guitarristas de Argentina buenísimo me paso con él para que hable dos minutos dale dale ¿cómo ando amigo? hola ¿cómo te va? ¿con quién tengo el gusto de hablar? tenés el gusto de hablar con Colito Gionetasio pero cuando él dice el mejor violero nada nada ahí se zarpa de malo ¿viste? para que dijo el mejor violero de la Argentina así que van a estar todos los violeros de Argentina escuchando en la noche diciendo ¿será el mejor violero? el mejor violero es papo el mejor es papo no, ya está todo bien lo que pasa es que él me quiere mucho entonces es así él es una persona muy humilde es un grande así que 30 años hace que se conocen y han compartido distintos proyectos de rock nos conocemos hace muchos años claro yo vine de Mendoza en el 93 con mi banda que tenía en Mendoza que era La Cruzada y lo conocí a Nano que él tocaba con Los Predicadores que era una banda que ya había viajado a Brasil y tenían buenos proyectos ¿viste? sí, sí bueno no sé por qué por ese lado no funcionó lo nuestro en mi caso que viene con esa banda de Mendoza estar en Mendoza con tu familia y tener lugares asignados donde tocar y una entrada de plata es una cosa venir a Buenos Aires y no conocer a nadie y no tenés donde tocar y no tenés ninguna entrada de plata significó que teníamos que trabajar y el trabajar ocupó todo el tiempo te das cuenta no 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 se dieron las cosas lamentablemente igualmente yo ya me quedé así que desde ese entonces que vivo acá y bueno y en esas salas nos cruzamos acá con el amigo Nano y nos conocimos y él alcanzó a tocar conmigo en la cruzada después armamos otra banda bueno él después armó su bueno lo que te estaba comentando hizo su historia con su banda personal pero lo conozco hace muchos años y bueno somos muy amigos y siempre nos apoyamos nos ayudamos porque es la manera para seguir para adelante claro y justamente vendiste sos nacido en la provincia del vino en Mendoza que tiene una gran movida de bueno los representantes de Mendoza son los enanitos verdes pero hoy por hoy en mi caso son los Caramelos Santos los más representativos más allá de los enanitos verdes exacto bueno tuve la suerte de conocerlos ellos antes de ser Caramelos Santos fueron los perfectos idiotas claro de Mendoza con el Goy el Goy gran amigo el Goy el Goy cantante Goy y Coromina que después se unió a los Caramelos Santos después armó su banda la Brizola Méndez con el paso de los años son gente con la que nos iniciamos juntos viste pero si dos hubieron bandas grosas como El Coletílico que fue la que hizo el tema que tocan que hicieron popular los Enanos Verdes el bueno el tema conocido si 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 me insista la mente boliviana la mente boliviana si 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 bueno ese tema es el alcohol etílico y lo hicieron popular lo hicieron populares este bueno pero ellos como bandas en Mendoza fueron muy amigos siempre y lo son bueno lamentablemente Sergio Embrioni ya no está claro bueno como pasan los años y se va yendo gente si si pero tenemos contacto siempre yo estoy en contacto con la gente de Mendoza con Goy y con Romina que ya no está hoy con los Caramelos Santos ni Goy tampoco pero bueno este hay otras cosas también ahí si si pero bueno siempre para adelante siempre hay que darle para adelante esto no puede parar Goy volvió de vuelta con Caramelos sacó sacó una continuación del disco del Gran Poder volumen 2 con Caramelos Santos ahora me decís si si juntó los Caramelos Santos de los 90 y los 80 mirá este y y si si te digo porque yo hablé hace poco con él este y bueno los ex integrantes Caramelos Santos armaron Cuyomán lo que es Diego y Pedro armaron Cuyomán y Goy volvió con Caramelos Santos este sacando un segundo disco eh con la vieja la vieja escuela o sea los viejos integrantes del Caramelo de antes mirá vos debe ser muy parecido a lo que hacían con los perfectos idiotas que era una re banda no sabés que lindo en aquella época escuché sus canciones si si escuché material para mí un placer hablar contigo no quiero entrometerme mucho porque sé que estás hablando con Nano por la historia de él y bueno solamente mi respeto a Nano que es un gran amigo y este ¿sabés lo que tiene el amigo? persistencia es persistente nunca va a dejar se va a ir de este mundo dejando sus sueños hechos realidad buenísimo y eso es lo que percibimos todos si si un abrazo un placer hablar contigo y te paso de vuelta con Nano ¿sabés? muchas gracias por compartir este momento conmigo abrazo grande gracias por estar en la nota César un gustazo que hayas hablado con Walter que bueno es mi hermano de toda la vida buenísimo una tremenda onda tiene el colo la verdad que el colo no es terrible y tendrías que verlo en vivo ahora te voy a mandar cuando cortemos te voy a mandar un par de links de recitar ese en vivo del colo que es un gran un gran y humilde guitarrista si 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 justamente de Mendoza como hablábamos recién es una gran cuna del rock mestizo hoy por hoy también goliate goliate Mendoza gran cuna del rock gran cuna del rock salió La Cruzada el Yanie Alfredo Elvira que canta al mismo modo que Haft pero con su propia voz no no Mendoza realmente es gran cuna del rock si 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 nano en algún momento pensaste ir a México que México mira tengo invitación para ir a México por parte de los cínicos para ir a tocar al DF pero bueno para eso va a faltar un poquito yo tengo que ir a Montañita tengo ahí montado ya un mi laburo y bueno si en algún momento te la junto a las monedas voy a ir a México buenísimo ahí en Montañita vas a armar una banda vas a seguir con el proyecto este de patada punk o vas a armar una nueva banda en Montañita voy con mi proyecto solista que es el quinto disco de patada que se llama viejo loco y falopero que son 24 canciones para tocar en honores con un dúo que tengo allá de batería y guitarra que se llama colgate de esta y bueno si sale iremos iremos a México buenísimo 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 ojalá porque México también es un culturalmente y musicalmente es un circuito muy interesante sobre todo también para el artista argentino también a muchos les ha ido muy bien ahí en México hoy mencionan mi gran amigo Luciano en México tocó con el tri y son super amigos con el tri y nada y les salió de onda claro ellos fueron a tocar allá y terminando siendo super amigos claro claro hoy mencionaste Los Saicos y hace un tiempo cuando estuve viendo cosas de Los Saicos informándome mucho más de su música he visto que nadie no hay ninguna banda que haya versionado la canción Ana de Los Saicos no hay uy Ana que linda canción no hay nosotros hacemos hacemos demoler la estación del tren con Juan Ra y yo solista también la hago pero si Ana es una super canción es una canción hermosa es una canción espectacular Ana espectacular más allá de la historia de que Los Saicos fueron relegados del fan rock solamente por ser peruano o sea porque es una banda de punk que nace en el 63 y el punk explota con Ramones con Cespisto con los Clash en el 77 con Blondie con Tolkinger con Televisión y sinceramente yo cuando lo vi a Carlos al cantante de Los Saicos con una bolsa llena de pescado en San Miguel prácticamente me lo arrodillo a los pies viste fue y le dije loco vos sos el de Los Saicos si me decís vos que sos pues mira yo tengo una banda de parroca en Argentina que esto que lo otro y terminamos tres días de gira de esos días a ver si me decís jueves, viernes y ya tocando, tocando, tocando sacándonos fotos tomando pisco tocando y tocando mil temas de Rancid de Ramones de Distillers de Brody del Solista de ellos de Ataque 77 de 2 minutos son gente que tienen una actitud mental increíble y que aman a los argentinos así que me sentí súper bien sí, sí, sí porque mirá, no sé si en Perú tienen el reconocimiento que por ahí se han ganado en otros países como México o como aquí en la Argentina este que por aquí sí se los reconoce un poco más a Los Saicos no sé en Perú si realmente tienen el reconocimiento que deben merecer no sé bien nunca pregunté a alguna artista pero en Perú tienen el mambo de que ellos fueron los precursores del Pan Rock los pioneros y que no fueron reconocidos solamente por ser peruano por ser ciudad acá ese es el mambo que tienen allá pero realmente fue una banda increíble paralela a los surfers de Eliminators o de Messer Chub de Rusia los locos tenían un increíble dominio de las violas con cámara y unas canciones hermosas y bueno pero no surgieron justamente por eso por ser peruano claro de todas maneras en Inglaterra se hizo un documental donde se donde se habló de Los Saicos la otra vez estuve viendo ¿sabés quién tenía mucho conocimiento de la música latinoamericana? Joe Strummer en su momento que sabía de la cumbia colombiana de Los Clash claro claro también creo que tenía conocimiento de Los Saicos cuando yo con la cumbia colombiana me crucé en el festival de los murales en Montañita y toqué con ¿cómo se llaman estos monos? de cumbia colombiana ay la puta madre la sonora dinamita que tocamos un par de temas juntos y son increíbles y alucinantes y nada les sigo muy amigos cuando te vas de viaje te hermanás con gente que ni siquiera pensás que te vas a hermanar claro bueno Joe Strummer fue un visionario porque él dijo que la cumbia iba a ser la música del futuro o sea hablando por esta época ¿viste? y no le pifió no le pifió para nada hay bandas hay una banda en especial que no la voy a nombrar no conoce el forro ni mala leche pero hay una banda que imita mucho a Los Clash y que para mí coincido con Lucas Brodan que podría haber sido ministro de economía porque después no tiene nada pero hasta rompieron la guitarra como Joe Strummer es un disco espantoso pero bueno hay gente que lo gusta luego que se si bueno los violadores y si vos sabés que es una discusión que digamos es una charla que he tenido con muchas bandas por ejemplo de la otra vuelta hablábamos con Julián Mocora de Splendent que es una banda tremenda no sé si la conocés Splendent es una banda espectacular es una banda espectacular buenísima bueno estábamos hablando del pan rock argentino este y los violadores tienen un nicho digamos tienen una o sea no podemos desconocer que los violadores iniciaron un poco el movimiento junto con Luca Prodan que también trajo el pan rock de Inglaterra también cuando si pero poné en Youtube poné en Youtube que piensa Luca Prodan de los violadores es lo que dijo Luca y yo toqué un montón de tiempo con con Superman Drulio dijo estos chabones son ministros de economía estos de pan no tienen nada yo pienso exactamente claro pero bueno son gustos loco son gustos si 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 son 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 charlas que a muchas bueno lo mismo pasa a veces con ataque también ataque también se les si si tal cual se les da un poco por bueno yo con un ataque yo con un ataque fui plomo más de 11 años del Chino Vera de Adri y o sea a mi me pareció una simbología tal como una como una sombra paralela a los Ramones que hasta ataque tenía también eso de Ramones que eran dos negritos cabeza que eran el Chino Vera y y el Batero y después los dos blanquitos que eran Ciro y el Violero ¿me entendés? Mariano Martínez y nada yo lo respeté y lo seguí siguiendo al Chino y el Chino tocó un montón de veces con nosotros si si tocó en el cuarto disco este el Chino yo lo adoro con el alma viste mi gran amigo es un hermano de hecho cuando lo clavaron con unos 40 puñaladas yo fui le di sangre al Chabón que hace creo que 14 años en la guitarra o Mejiga fue realmente algo grande lo de ataque creo que fue un precursor impresionante del barroco argentino si si se hicieron tan pegados Ramones tan pegados Ramones que Ciro y Martínez eran como los blancos y el Chito y el Chino Vera eran como los negritos y nada era como los Ramones que eran de Vir Ramones lo que pasa es que el Pan Rock desprendió distintas ramas en principio en los 80 y en los 90 o sea obviamente que en la vuelta a la democracia vino una apertura y una llegada de música que todavía estaba relegada acá por el tema de la dictadura cuando vino el Pan Rock obviamente empiezan todos los movimientos se empezó a conocer que The Clash aparte de hacer Pan Rock hacía post-punk hacía reggae hacía disco los Ramones eran el Pan Rock No, The Clash una rebanda claro los Ramones que era un Pan Rock digamos un poquito básico neoyorquino con distorsión yo tengo la gran suerte de que en el 86 lo vi a los Ramones en el CBGB lo vi en Argentina con Richie con CJ con Didi y con Marquez en Bariloche tengo esa suerte que realmente andás a ver por qué carajo me vino pero fanático de la banda y toqué el soporte de los chabones nada lo tengo grabado bajo la piel si, si, si los Ramones es una banda que dejó huella en muchas bandas que bueno expulsados es un refrito de los Ramones digamos que grande que grande que grande que grande se va expulsado que gozarramón que capo que buena banda que me nombraba los romanes después están los romanes los ramonos hay varios hay una gran movida ramonera los ramonos los ramonos relojos porque vos sabés como es la historia de los ramonos son chicos que son de sellos importantes como bueno no los quiero nombrar porque yo no soy botón pero claro pero son de bandas importantes y solo se pueden unir con una máscara de mona con forma de mono para poder tocar porque si no los sellos lo cagan a pedo pero tocan tocan el ale de bien desocupado toca seba toca mariano martínez toca digo arona toca el chito de ataque 77 toca mariano martínez toca el ciro y se van entregarme de los máscara solamente para que los sellos no los traigan a pedo y no y no no les bloqueen los shock claro claro pero bueno hay una gran movida pan roca acá en la argentina hoy 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 hay mucha hay muchas este muchas este ramas del pan rock está el hardcore punk con eterna inocencia por ejemplo está el punk surfer que se yo te gusta te gusta vos esa eterna inocencia eterna inocencia si soy soy un me gusta yo a mi me gusta más responsable de no escribir tu aliento a perro eterna inocencia me parece de loco que tanto te va en lo melódico anda a cantar este marco pero con respeto eterna inocencia tiene canciones contestatarias si escuchas los discos ellos arrancaron con el hardcore punk junto con boom boom kit allá en o sea con fan people es otra rama del punk rock es otra rama del punk rock yo toque con yo toque con boom boom kit dos ensayos para romper las pelotas con pajarito sauri acá en ciudadela y después me lo encontré en 2018 en la inauguración del teleférico celeste en la paz y toque con él en un teatro con necro que es un divino claro y es mi manager también acá del colorado también te voy con él este pero no realmente no o sea son cosas de gusto no claro no me gusta ni en pedo pero igual que las canciones de punk melódico a mí que es punk ustedes decían y hay bandas que son melódicas o melodramáticas viste para claro que a mí no no hacen confluencia claro bueno esa es otra es otra rama que vino ahí de california esa movida el punk melódico vino el hardcore punk el punk melódico el surfer punk también ahí con la gente de bling 182 este no por eso te digo que bueno uno de los grandes este digamos grande por decir de los que hizo mucha movida con el punk melódico fueron los smitten después bueno vino el otro tipo el punk digamos un poco más moderno de cadena perpetua que se yo hay muchas bandas un gran abrazo a Diego Arona que fue batero de cadena perpetua un montón de tiempo me grabó un gran disco que se llama Desórdenes Mentales y lo quiero muchísimo a Diego hace unos días que me va comiendo un asado este que después ahora está tocando con los mentirosos los mentirosos otra banda muy conocida la ley los sin ley mirá me estoy acordando un montón de bandas que que este bueno lo quiero lo quiero para mí no es lo mío pero cuando nosotros tocamos en Barriloche el soporte de Marquez Ramones estaban los flemas los catarro no catarro bandalico no uy catarro bandalico buena banda los fulano letal nosotros profesor negro y patán el orto panrope claro y bueno pero no no comparte la fecha que tiene que compartir claro bueno los flemas ya vienen del pan barreal viste que también se desprendió ese género pan barreal con flema dos minutos este ya vino también también catarro bandalico catarro buscos buscos estos chicos que como es que super uva super uva buena banda buena banda super uva lamentable una lamentable muerte de Juan Ledesma que todavía los los asesinos estaban dando vuelta por ahí que que no fue no fueron condenados pero bueno que no no se merecía pues así te lo conocí lo vi en Asbury estuvimos compartiendo una fecha y no merecía morir como nadie que merecía morir si 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 no 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 totalmente totalmente pero bueno un voltazo hablar con ustedes espero que en este viaje poder lograr lo mismo que logré en el viaje anterior de estar sentado el pan rock argentino en Bolivia en Perú en Ecuador en Venezuela en Meriva en Pasto en Colombia en Galapagos y nada y nos vemos de la vuelta buenísimo donde te encuentras Nano donde te encuentran en redes sociales donde encuentran tu música en redes sociales puedes poner patada pan rock a 10 minutos y sale el cuarto disco que está liberado para toda Argentina buenísimo buenísimo y en el Facebook Marcelo Nano Martínez en el Facebook y la fanpage es patada pan rock buenísimo buenísimo así que bueno buenísimo así que el proyecto se va a Ecuador y desde ahí nos vas a tener con nuevas novedades de acá a futuro totalmente estamos contando estamos contando vamos a seguir contándolo conmigo gracias por la nota buenísimo gracias mi nombre el colorado Genatacio que te mando un gran abrazo buenísimo mi hermano manager y compañero de banda en nombre mío y bueno gracias por apoyar el pan rock loco si si totalmente de una un gran abrazo gracias por estar abrazo gigante y saludos a toda la audiencia buenísimo buenísimo amigos de Fama del Rock Argentina pasado Nano de patada pan rock banda que les invito a escuchar ahí ya dijo que están en su canal de Youtube toda su música así que esta nota va a estar en nuestras redes sociales plataformas digitales en nuestro canal de Youtube en las radios que comparten nuestro programa y nuestras notas obviamente también ahí saluda a los amigos de San Juan y los de Salta que más los chicos de Tucumán también no me quiero olvidar antes de cerrar la nota y bueno a todos los amigos que nos escuchan en toda Latinoamérica abrazo de rock nos encontramos abrazo de rock